¡Ay, Gokule! Historia del mundo contada para escépticos de Juan Eslavas Galán Otro libro más, fijaros, eh Grosor importante, pero no os asustéis que se lee muy bien La letrilla está bien y muy fácil muy fácil de leer, ¿vale? Como siempre, pues muy muy interesante, en este caso pues es, por eso es tan gordo también, que es mucho más amplio el periodo de tiempo que abarca Los libros, como sabéis, y si no pues pasaros por el canal y lo veis, que hemos leído hasta ahora, pues ha sido Historia de España contada para escépticos La Primera y Segunda Guerra Mundial y no sé si otra, y Los Años del Miedo, que era pues una parte del principio de la época de la dictadura en España, claro, eran más más finitos Os voy a enseñar, pues la verdad es que se parece mucho a los otros que hemos visto tiene ahí sus fotos en blanco y negro y demás luego tiene aquí por el medio pues ya fotos a color pues todo esto de lo que habla él te va remitiendo aquí en algunos casos, ¿vale? que te dice, ah, pues luego podéis ver las imágenes a color y demás, ¿vale? Luego otra cosa que me gusta leer que creo que sí que lo he dicho otras veces tiene muchas notaciones fijaros, va por la 326 casi en todas las páginas la media al final es una anotación y media que es de lo que te va explicando por aquí pues luego aquí te da más detalles o te dice pues dónde lo ha leído o si es algo de bibliografía que eso también es muy importante en esta lectura es que aquí al final cuando terminéis tenéis la bibliografía y aquí pues por ejemplo Isaac Asimov esto es me lo he leído yo y está muy bien así que me imagino que muchos de estos libros ensayos y demás pues estarán bastante interesantes y os irá muy bien leerlos luego el libro pues como siempre mira, voy a leer esto de aquí atrás que casi nunca lo leo y así me entenderéis por qué me gusta a mí Juaneslava Galán pues Juaneslava que nos deleitó con su ya mítica historia de España contada para escépticos nos sorprende ahora con una historia del mundo igualmente ágil y divertida provocadora y didáctica que entre sonrisas o francas carcajadas nos conducirá en breves y sustanciosos capítulos desde el Big Bang que provocó el origen del universo hasta la globalización y la crisis de nuestros días un texto sin desperdicio en el que no falta su habitual estilo sarcástico y siempre provocativo que despeja cuestiones tan candentes como por qué era irresistible Cleopatra o por qué Franco permaneció en el poder gracias a Stalin yo en este tipo de libros siempre os aconsejo sería siempre bastante interesante pues que que vayáis con unos post-its y tal y leáis algo pues que os interese y que os mole y que digáis joder, esto me gustaría recordarlo y en el post si lo ponéis por aquí escribís y así os quedáis pues pues con todas las historias que lo hago al final es un libro muy didáctico que podéis consultar pues a como si fuera una enciclopedia ¿te acuerdas de Jorge? que leí yo aquí en el libro este que me interesó me gustó pues en un momento pum al post-it o también otra cosa que yo os he dicho otras veces es cuando leáis estos libros pues tener un cuadernito de notas en un lado y todo lo que os vaya gustando pues irlo irlo apuntando yo lo que hacía antes pero claro al final hay veces que no mola tanto es las esquinas doblarlas así un poco las doblaba y ahí ya sabía que había algo interesante que había leído pero bueno tampoco lo vais a hacer así con todos los libros y si os gustan muchas cosas pues luego el libro por aquí va a quedar con unos agujeros que no molan así que nada otro libro totalmente recomendable que os enseña Goku chau chau y ¡Gracias! 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 Gracias.